Aunque se mueran de envidia Que el riso de envidia los envenena Hay ganas egoístas que andan siguiendo su huella Diciendo que no soy digno de esa bonita doncella Dios quiera y un día se canse De tanto formar querella Y abran los ojos al mundo de una sensata manera Y que no dejen vivir feliz una vida nueva Ella es mi luna, mi sol, mi brisita mañanera Me encanta cuando me miran sus ojos de niña buena Sumergirme en la cascada de su rubia cabellera Y sentirme tu pusito en su labio de cayena Es que mi cantina es linda Entre toda la más bella parece un latín de orquídeas, de rosas y de azucena Es el despuntar del alba, es el fulgor de una estrella Por eso mi corazón anda loquito por ella Suspiros y más suspiros cuando el labio se acelera Y siento que se inunda de una emoción placentera Y es que esa hermosa mujer a cualquier hombre desvela Cuando el viento está a favor Es fácil ganar la guerra Y el que persevera alcanza Dice un refrán en mi tierra Como ella y yo nos queremos No hay nada que nos detenga Canta, canta, sabanita Al reino de las palmeras Ábreme camino real Que no se acabe tu senda Que quiero regar mi dicha en tus campos y praderas Para que Dios nos bendiga Y este amor nunca se muera